Y llegan periodistas de verdad, hombre, unos odontólogos ahí improvisados. Yo por lo menos sí soy comunicadora. Sí, usted sí estudió, usted es una comunicadora seria. ¿George es comunicador? No, yo comunico lo que sea, ¿no? Ustedes díganme que yo les comunico lo que sea. A ella le gusta el cabrito, a él le gusta el ajiaco. Claro, porque él es bogotano y ella es cucuteña, vamos. ¡Fa, fa, fa! Ella es ese autodenominio, es que doblemente gloriosa, no entiendo por qué. Ay, por favor. Ya te expliqué por qué doblemente gloriosa. Ella me ha dicho, pero no, no, no lo quiero que no hagas al aire. Me humilla delante de mi público. Somos grandes periodistas, pero que a estas alturas de la vida hay personas que todavía no saben que son parejas. Son colegas y de alguna manera rivales. Vamos a ver, él es Diego Guauque y ella es Alejandro Rodríguez. ¡Adiós, Diego! De séptimo día. ¡Séptimo día! ¡Séptimo día! Y cuatro caminos. Exacto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias a ustedes por esta invitación. A ustedes por madrugar un domingo, qué pena con ustedes. No, pero nosotros somos, ¿sabe que nosotros somos madrugadores? ¿Así es? Sí, sí, nosotros nos levantamos muy temprano entre semana y el fin de semana ya la verdad... ¿No puede en 2005? No, yo... Ya tiene uno la costumbre entonces, pues obviamente... Sí, 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 yo me estoy esperando como siete, siete y media, estoy molestando. ¿Un domingo a las siete? Yo ya estoy haciéndole así. Y Alejandro que dice, no, hermano, hermano, déjeme, déjeme, hermano. Es que no, ya me vas a pesar entonces me levanto por él porque por ahí solito caminando. ¿Ya llevas diez años? Ya llevo diez años en séptimo día, imagínate. Sí, sí, sí. Y de tanta investigación, tanto corre-corre, tanto periodismo investigativo, también te ha dejado cosas muy bonitas como es la relación que tienes hoy en día con Alejandro. Yo creo que sí, sí, yo creo que lo más bonito que me ha dejado del programa fue de verdad, pues haber conocido a Aleja, de tantas cosas que me ha dejado del programa porque ha sido un crecimiento como profesional, periodísticamente creo que he sacado buen músculo de tantas cosas que hemos hecho allá, de tantos riesgos, aventuras, porque cada nota es una aventura tremenda, pero siempre pongo en primer lugar mi relación porque es lo que se lleva a uno para toda la vida, ¿no? ¿Cómo empezó eso? Tú llegaste ahí jovencita, como hacer una práctica, algo así. Muy jovencita. Muy productora. Muy productora. Llegaste como productora. Llegué como productora, yo trabajaba en El Tiempo, en la Casa Editorial El Tiempo, y llegué a séptimo día, pues Manuel me dio la oportunidad de empezar a hacer televisión allí, y pues me tocó trabajar, ser equipo con Diego allá, digamos que en esos investigativos hay un formato de productor reportero, y el productor es como el co-equipero, obviamente es más chiquito, pero pues es ahí el que está como abriendo camino en las investigaciones, y pues me tocó con el reportero, pues de más, de más peso en el productora. Y pues me tocó con el programa para empezar, y bueno, estaba un poco nerviosa porque además Diego, pues es un poco bravito, ¿no? Bravísimo. ¿Qué es el millonario? Es un hombre sufrido. No, usted es de Cali, yo creo que usted siempre más... Eso quiere decir que al principio la relación profesional fue un poco tensa. Sí, pues de todas maneras, Diego ya, digamos, era el periodista más reconocido ahí en el programa y me tocó con él y pues era así un poquito complicado, intenté pues como, hasta me acuerdo que en algún momento bajé a hablar con Manuel y le pedí pues que me cambiara de reportero porque sentía que nuestros genios no eran compatibles. Y yo también, tampoco soy una perita en dulce, entonces bajé y le dije a Manuel como por favor, o sea, pásame con otro reportero y ponte un poquito menos y él no, mira, esto es un reto profesional, dale, no sé qué. Esto es un reto, esto es un reto, reto. Y no la dejó cambiar, pero vea que no la dejó cambiar y... Escuchemos la otra parte de la historia, ¿qué pasaba de él de este lado, Diego? Pues yo no me sentía tan bravo como la está revelando allá acá, yo no sé, no. Es normal, pues sí exige uno porque es que este programa exige bastante y yo la verdad, al trabajo voy es a trabajar, a lo que es. Entonces, pues claro, nuestra relación era evidentemente solo profesional, pero yo pienso que hicimos un muy buen equipo, ¿no? Un muy buen equipo, yo creo que con Aleja es la persona con la que mejor me he entendido profesionalmente en estos años que llevo en el programa y nos iba muy bien haciendo las historias y eso de que empezó a quedarse hasta tarde y a compartir, no sé qué. Oiga, y nos tocó vernos pura, la vaca sola. Y nos tocó trabajar el sábado y nos tocó vernos el domingo, y nos tocó vernos el vestido, ¿qué vaina? ¿Qué va a salir el lunes a las 11 de la noche? ¿Por qué toca investigar? Venga, a ver, miramos estos documentos, a ver si esto es verdad. ¿Qué vamos a llevar mañana al programa? ¿Cómo empezó a surgir esa atracción, esa empatía, ese gusto? Porque en un principio las cosas eran totalmente diferentes. No, pero yo les voy a contar una cosa más grave, que cada uno tenía una relación. ¿Qué? ¿Cómo? No, pero eso no lo sabíamos. ¿Pero estaban mal? Cada uno estaba recordando. Sí, sí, la verdad, sí, yo no. Yo tengo mi hija, pero yo la verdad no estaba atravesando por un buen momento en la relación que tenía, yo estaba en unión libre, y acá yo veía otra cosa distinta. ¿Otra ambiente? Sí, 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 la verdad, más bonito, y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dar otra oportunidad, pues yo amo a mi hija y yo realmente estaba en otra relación, sobre todo por mi niña. Pero dije, yo ya no soy feliz, hay muchos problemas. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida sentimentalmente, y yo dije, pues me la voy a jugar, y gracias a Dios todo ha funcionado muy bien. Nos casamos el año pasado, el 15 de diciembre, mi arbolita tan bonita y todo, ¿verdad? Alejandra, ¿y finalmente cómo te enamoraste del gruñón? Yo la obligué. Fue las malas, la obligué, ya, ya. Hubo esa imagen de jefe estricto, disciplinado, fue cambiando y empezaste a conocer esa parte tierna que vemos ahora que tiene Diego, esa parte más humana. Precisamente en esas, pues nos quedábamos esa tarde, trabajábamos, y yo pues siempre lo he dicho, yo leo pues todo lo que hoy soy como periodista de televisión a Diego. Claro. Él fue mi maestro. ¡Óxilo! Entonces, yo quería ser reportera, quería pues obviamente llegar a donde estaba él, y nada, pues en esas quedadas tardes empezó a mostrarse pues el hombre tierno, después conocí su faceta de papá, y pues eso me interneció muchísimo más. y nada, pues Diego tiene un sentido del humor pues impresionante, entonces empezamos a reírnos, todo eso, y pues yo también, yo estaba casada, pero también atravesando ya, pues ya estábamos en el proceso de separación, y pues sí, lo mismo que Diego, dije pues hombre, ¿por qué no finalmente otra oportunidad? yo me casé muy joven, y nada, pues nos sonó la flauta, nos funcionó. Sí, pero uno aprende... y uno aprende de los errores que cometen las primeras relaciones, para no aplicarlos en esta, entonces tanto Aleja como yo hemos hecho eso, y somos felices, salimos adelante, vivimos con mi hija, con mi Gaby, y somos un equipo muy bonito, y con marrón, porque así como yo llegué con mi hija Gaby, Aleja llegó con marrón, que es un perrote labrador. Llegó con un cuadrupe. Claro, 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 pero pues somos los cuatro, somos los cuatro para arriba y para abajo, y la verdad muy, muy, muy contentos. Ahora, ustedes se enoviaron, pero tuvieron en secreto la relación, por alrededor de un año, ¿cuál fue la motivación para hacerlo? Nosotros no le habíamos dicho a nadie, pero una vez nos tocó un viaje, hicimos un viaje a Barranquilla, una nota que yo estábamos haciendo sobre unos polizones, una historia increíble, y Aleja viajó conmigo esa vez a Barranquilla, porque tocaba hacer muchas cosas de producción allá, sobre la hora. Solo viajé por eso. No había ninguna otra motivación. Nada más. Y como fue la vaina, le llegó una carta a Manuel, ¿cierto? Sí, empezaron. Porque Manuel no sabía nada todavía, y le contaron todo de sopetón, así, pa. ¿Eh? ¿Pero quién hizo eso? Nosotros tenemos ahí como nuestras sospechas, ¿cierto? Vaya, en el programa, y que veía como con malos ojos el programa, en la relación. Porque a veces, inclusive algunas empresas, lo prohíben. supieron separar las cosas. Sí, sí, sí. Totalmente. Y también supieron hacer amistades, en este camino periodístico, amistades que se quieren hoy manifestar, Diego y Alejandro, por favor. ¿Cómo así? ¿Quién? Señor. Se salió por ahí. A ver. Diego y Alejandro. Hola, ¿cómo están? Pues, nada, quería mandarles un saludo, ahora que están allá bravísimo. Tienen un par de invitados increíbles. Diego, un gran amigo, lo conozco hace muchísimo tiempo, fuimos compañeros. Para mí, uno de los mejores investigadores, pero sobre todo, uno de los mejores cronistas en televisión que hay en Colombia, con una alta sensibilidad, un afán por denunciar cosas, por hacerle un bien a la sociedad. Y aleja a otra gran periodista, compañera, ahora, en Cuatro Caminos, también haciendo un excelente trabajo, también creo, sin demeritar a nadie, que es una de las mejores investigadoras que hay. Entonces, para ellos, que forman un matrimonio hermoso, que son grandes amigos, que son grandes personas, un abrazo grandísimo. Y, nada, ustedes saben que en la casa los queremos mucho y que siempre los vamos a llevar en el corazón. Gracias. Mira qué belleza. Callejita, sí. Mi amigo, lo conozco ya, yo creo que como hace casi 20 años, yo creo, nos conocimos cuando yo trabajaba en RCN, en el noticiero. Y ahí formamos una amistad muy, muy bonita que ha trascendido. Y ahora yo creo que Callejas es más amigo de Aleja, porque como Aleja trabaja en RCN, yo creo que me la va a quitar si me despido, me la va a tener en la espinada. No, no, no. Sería capaz de eso. No, además que la esposa de Callejas es una de mis grandes amigas. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, no me temo chinguelo. Yo quiero resaltar algún segundito antes de ir con eso, porque yo sé que usted quiere ir a ese terreno. ¿A dónde, a dónde? Es que ya quiere ir a un terreno. Vamos a ir a ese terreno. Nos queda poner a prueba. Antes, él dijo, gran investigador, gran periodista, gran cronista. Sí. ¿Cuáles son las diferencias sutiles entre un buen investigador, un buen periodista, un buen cronista? Tal vez la sensibilidad, tal vez como el cronista se involucra en el tema y llega casi que a sufrirlo, a sentirlo. Sí, yo, pues digamos que en séptimo día tenemos como ese tipo de historias, ¿no? Está la historia donde tú haces la denuncia, que es, digamos, por lo que más lo identifican a uno cuando uno está, sobre todo en la pelea, en el debate, en la controversia, en los famosos enfrentamientos. Eso la gente lo recuerda mucho, las denuncias. Lo otro es cuando hacemos ya crónicas, que ya es un tema más sensible, es un tema más, yo digo que siempre es de creatividad, de jugar bien con, de saber para qué es la cámara de televisión, explotar bien a los personajes con los que uno está entrevistando. El lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es una maravilla, porque no es lo mismo contar una historia para radio, para prensa, que para hacerlo para televisión, la televisión es magnífica, es una berraquera. Uno cuando pone, está entrevistando a un personaje y le ve su rostro, le ve cómo, qué está diciendo, si está llorando, si se está riendo, si está mintiendo, porque la cámara es contundente, la cámara no lo deja a usted decir mentiras, yo puedo estar diciendo aquí, yo no me robé este carrito, pero mi cámara está diciendo todo lo contrario y la gente dice, mentira, y eso es maravilloso cuando uno hace televisión. Entonces, toda esa riqueza que le da uno el lenguaje audiovisual, es lo que uno siempre trata de aprovechar para que las historias sean muy amenas y que llevemos en un programa como en el que yo estoy en este momento 15 años, 15 años es cada ocho días mostrándoles a los televidentes una historia distinta y yo creo que eso es lo que nos hace estar vigentes durante tanto tiempo, es el periodístico que más tiempo lleva al aire en Colombia. con una audiencia gigantesca. Gracias a Dios. Millones de personas cada ocho días y cuatro caminos también, no se queda atrás. Ha ido creciendo. Va por el mismo camino. Muchos millones. ya cumplimos tres años, ¿qué? Cuatro años y nada, pues hemos ido creciendo, la gente cada vez se identifica más con la marca, hace pues el famoso ejercicio tan difícil que es sentarse a las ocho de la noche a ver cuatro caminos, además que en cuatro caminos hay muchas personas que empezamos en séptimo día, ¿no? La mitad del equipo empezando por nuestro director Diego Fajardo que hoy tiene nota y pues claro, todos digamos que hemos intentado hacer cosas diferentes porque además cuatro caminos también tiene una sección que se llama Valientes que bueno, tiene otro tema, otro perfil pero pues sí, estamos súper agradecidos, este año ha sido maravilloso, ya hemos tenido incluso la oportunidad de ganarle a la competencia pues que eso hace años era imposible. Eso es sano para el medio y eso es importante para el crecimiento. Diego, ¿conoces tu club de fans? ¿Quiénes lideran tu club de fans? ¿Tienes club de fans? Mi club de fans son, yo siempre he dicho que son las viejitas entre 60 y 80 años. Estamos en el mismo tarde. ¿El mismo? Sí, estamos en el mismo, más o menos. Me ha robado a algunos fans. Pero ¿sabes que nosotros pudimos a través de una investigación muy rigurosa llegar a las cabezas a los líderes de tu club de fans? ¿En serio? Ellos son los líderes de tu club de fans. ¿Tienes zona? A ver. Hola hijo, qué rico saludarte. Mis papás. Estoy muy orgulloso de ti. Eso me reconforta para desearte siempre lo mejor. Eres un excelente profesional. Has ayudado a muchas familias a través de tu excelente labor con sentido humanitario. Te quiero. Bendiciones. Tan bellos. ¿No dejaron hablar a la mamá? No, mi mamá como no, ¿no dejaron hablar? ¿O qué? Ella les dio la palabra. No dijo nada. No dijo nada, estuvo ahí, pero estuvo presente. Y mi mami es de las que más sufre viendo el programa. Cuéntame de eso. Claro, porque a veces yo ni siquiera le cuento, voy a viajar mami a la Amazonas, voy a viajar a... ¿De qué se trata? A veces ni siquiera me gusta contarle bien porque ella sufre. Yo creo que es la que más sufre con los programas míos porque le da... Pero es que tú trabajas en lo mismo mío, entonces se lo entiende. Ella me llama a mí como Diego y no me quiere contar, ¿cierto? Pero mi mamá sí le preocupa más la cosa, que por qué si se entrevista así, que a quién vamos a entrevistar, enfrentar, que si es peligroso, no sé qué. Pero digamos, ya llevo 10 años en el programa, entonces yo creo que también se ha acostumbrado un poquito a los riesgos que tiene hacer un programa como séptimo día. Pero pues de eso vivo y yo finalmente soy muy feliz en el programa, yo no me aburro nunca porque una de las cosas más bonitas es que no es monótono, cada ocho días estoy en un sitio distinto de Colombia o del mundo contándoles a todos los colombianos una historia, conociendo gente, conociendo lugares y eso hace que mi programa o en el programa donde yo trabajo sea algo que cambia constante, entonces nunca me aburro porque siempre estoy contando algo distinto. ¿La familia le deja cómo reacciona tu hermana, tu familia, tu entorno cercano? ¿Qué te dicen? Pues mi familia toda está en Cúcuta, pues mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana, mis sobrinitos, no, pues igual, mi mamá es un poco más calmada, yo soy una mujer muy fuerte, mi papá de pronto se hace un poquito más afanado con esos temas, pero bueno, al final del día comprenden que esto es también lo que nos hace felices y ellos saben que por ejemplo yo me meto de cabeza en las historias, o sea, cuando yo estoy en una investigación, ese es mi, yo llego a la casa pensando en eso, o sea, no puedo dejar las cosas como apartarlas, sino todo mi mundo gira en torno a eso y me lo tomo casi que personal, obviamente sin perder el norte pues de la verdad y los hechos, etcétera. Entonces ellos pues lo asumen, digamos que ya lo entienden y pues nada, Dios por delante para que siempre nos proteja. Así es. un saludito para ti también de alguien muy especial. Por favor. Ay, mi hermana, la muna bella. Quiero acompañarlos a todos a decirle a nuestra querida Alejandra que es la mejor, en realidad, es la mejor hermana, la mejor mamá, la mejor tía, la mejor esposa, la mejor de todas. Es una maravillosa persona que con el mismo amor y el mismo compromiso que todos los días le pone al trabajo y también lo pone en sus relaciones y te adoro, nena, tú sabes todo lo que siento por ti, eres mi alma gemela, mi compañía perfecta, así no hablemos todos los días, pero bueno, tú sé que siempre estás ahí, te mando un beso inmenso, te amo mucho. También te amo. ¿Qué dijeron? ¿Quién dijo por ahí? No hay un puente por ahí. Oye, calmate, échate agüita, échate agüita. Es que con usted no está dormónal últimamente. Es que, ¡Olé, cuñal!